Nos den la oportunidad de trabajar, de hacer un servicio mejor, lo mejor eficiente que podamos, ¿verdad? Y ese fue el motivo de hacer nuestro desfile, nuestros simulacros y festejar aquí como compañeros, festejar nuestro Día del Socorrista. En general, en todas las organizaciones de Cruz Roja se están festejando hoy con su Día del Socorrista. Claro que también hay otras dependencias de socorristas que también a veces también lo festejan, ¿verdad? Yo pienso que esto es en general todo un festejo de socorristas, ¿verdad? Llámese Cruz Roja, Cruz Ámbar, Comisiones Unidas de Emergencia, todo eso, Cruz Verde, pues todo lo que se nombra socorrismo, eso es lo que estamos ahorita festejando hoy. Estamos trabajando, ahorita aquí en Cruz Roja, en Naranjo, estamos trabajando nueve socorristas, siete socorristas y tres operadores. De los cuales los operadores, pues se echaron mano de ellos también como socorristas, ya que como somos pocos elementos, ellos en cualquier momento están dispuestos a daros la mano a trabajar junto con los socorristas. Este simulacro consiste en que ahora sí, que yo como coordinador, necesito ver que los muchachos estén completamente bien abocados, que estén acordándose todavía de todos los cursos que tomamos, de todas las prácticas que tomamos, ver su acción de aire de trabajo y presentársela a nuestro pueblo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Intentamos mostrar a nuestro pueblo el servicio que hacemos, para que ellos estén conscientes también de que estamos trabajando con ellos. Nos hicimos un simulacro que era...